¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Empezamos un nuevo programa de Atracción Berlín Negra, el último, el que cierra la semana. Y esperanzados, ¿no? Ansiosos también para ver a Chicago el domingo en el debut de Walter Perasso como técnico de Chicago. Y bueno, tenemos el último programa de la semana para lo que es la previa. Algún contenido más que tenemos habitualmente los jueves. Estamos acomodándonos. Como notarán, no está el conductor. Próximo a llegar. Así que, bueno, esperamos tranquilos. Chicago recibe a Juventud Unida en Mataderos, domingo 3 y media de la tarde. Arbitraje de Julio Barraza. Tenemos un poco de todo. Pero bueno, voy a saludar a mi compañero, al señor Matías Isaac. ¿Cómo estás, Matías? Hola, Marcos. ¿Todo bien? Y bueno, un Juventud Unida que siempre es un rival duro. Y que por ahí este campeón te dio la sorpresa peleando el reducido. Cuando por el objetivo era otro al principio de la temporada. Es que, bueno, una cosa lleva a la otra. Juventud Unida estaba muy complicado con el tema del promedio. Estaba en el pelotón de los de abajo que encabezaba al Bois, estudiante de San Luis. Quilmes. No, pero Quilmes venía de primera división. Hablo de estos conjuntos que dividen por muchas temporadas. Este va a ser el último torneo en el cual se divida por cuatro temporadas. Se divide por cuatro porque la primera temporada que se divide es la del torneo corto de 2016. Que es la que a Chicago le juega a favor. Porque en esa temporada sumó 30 puntos. A partir del próximo torneo, hasta 2019, se van a dividir por tres temporadas. Las tres temporadas largas que solía tener habitualmente antes de los diez ascensos. Pero como vos marcabas en un equipo duro, el de Juventud Unida. Yo lo vi por internet, no me tocó verlo en cancha del equipo. Pero se notaba eso, tanto el año pasado en el cierre del primer semestre. Como en este, un equipo sólido atrás. Tiene un orden táctico que no es un equipo que es de apostar mucho en lo ofensivo. Y uno de los nueves que es el goleador, como el caso de Colcera, que siempre un gol te hace. Sí, un Colcera que, como vos decís, que es de los goleadores del torneo. Y es un equipo, en teoría, que también suele tener goleadores. Está el caso de Alexis Blanco. Que en su momento sonaba por estos lados para que se sume a Chicago. Pero no tuvo la oportunidad de venir acá. Así que veremos. Yo creo que Juventud Unida va a jugar con los nervios de Chicago. Chicago, por una cuestión lógica, va a ir a buscar los primeros minutos. Como suele pasar, ¿no? Un equipo que... Juventud Unida se tira al contraataque para lastimar. Sí, en primera medida es aguantar. Y a medida que vayan pasando los minutos, que ya el equipo rival tenga la confianza como para ir atacando de a poco. Bueno, yo imagino eso. Veremos si Chicago puede aprovechar, ¿no? Como había dicho Lucas Valdunciel previo al partido con Almagro. Usar esa presión a favor. Que no jueguen los nervios en contra. Que un poco de eso se había notado en el partido con Almagro. Pero duró poco por una desatención en una pelota parada. Porque Chicago había pisado bien en el sentido ofensivo. Sí, dejó muchas dudas en defensa. Pero bueno, ya es un tema bastante hablado ese. Vos hablabas de Juventud Unida. Un equipo que está en zona de reducido. Sí, así es. Y que bueno, su técnico es nada más y nada menos que Javier Osela. Claro, el hermano de Osela que dirige a Newells. Y bueno, el técnico hoy ya confirmó la alineación. Que iría con Lucas de León al arco. Una línea de cuatro con Bocos, Marchesini, Impini y Zagar Sassu. Va a ser un 4-4-2 en el mediocampo. Bausa, Leis, Marcos Quiroga y Claudio Pombo. Y la delantera Sebastián Sosa y Aguil Colcera. Sí, un Marchesini que resuelve fácil. Sí. Tiene una pelota encima y se la saca. La tira a donde sea. No anda con vueltas el muchacho. Y supongo que eso hará el mataderos. Un Zagar Sassu que es la carta en ofensiva por las bandas. Es un jugador que le gusta ir mucho al ataque. Tiene criterio para hacerlo. El que también es peligroso es Juan Bausa. Tiene mucho desborde por lo poco que vi. Él juega por la banda, creo que es 8. Y llega hasta el fondo. Claro, tiene ese tándem por las dos bandas. Si le pasan los laterales va a estar complicado. Sí, bueno. Y acá es donde surge la curiosidad. De ver cómo va a plantear el partido Perazo en este sentido. Yo creo que acá no sale de un 4-4-2. Me parece que lo primero que tiene que hacer Chicago es mostrar solidez. Ser un equipo seguro. Para después, sí. Mostrar eso que solía tener en un momento que lo perdió. Que es las situaciones de gol. Es un equipo que no convierte. Eso se nota. Es de los equipos menos goleadores del campeonato. Lo que pasaba antes es que tenía cierta solidez en distintos momentos del campeonato. Que, lógicamente, al no recibir goles, vos haciendo uno, te llevabas 3 puntos. Así que veremos. Hay regresos en Chicago. Está a disposición Leandro Teijo. Veremos si es de la partida. Uno cree que sí. Está también... Si ingresa Teijo. Si va a correr el doble 5 que jugó en Córdoba. Que es Miseli Palmieri. Que yo los vi bien. Lógicamente, yo creo que Teijo es titular indiscutible. Y si está disponible, no hay nada que pensar. Y bueno, Montagudo vuelve de las 5 amarillas. Así que veremos también qué es lo que decide Osela. Estamos con Johnny en los controles. Esperando el ingreso del conductor. Así que si te parece, Mati, vamos a una primera tanda. Dale, dale. Bueno, vamos a la primera tanda de Atracción Verde Negra. Y ya volvemos. Desde hace 18 años, salimos a la cancha con voz. Atracción Verde y Negra. Un verdadero clásico de Chicago. Seguimos en Atracción Verde y Negra. Mientras seguimos esperando también al conductor, el señor Nacho de Tomaso. Que en unos minutos caerá. Ya tiene un estimativo. No lo voy a decir al aire. Para ver si se cumple o no. Yo le creo igual. ¿Vos crees en la palabra de Nacho? Obviamente. Si no estamos en el horno. Si no creemos en él. Bueno, la fecha que comienza, ¿cuándo? ¿Mañana, el sábado? Mañana, precisamente. No la tengo en orden la fecha. Ah, bueno. Si no me equivoco, es Riestra como local contra Guillermo Brown. Sí, así es. Que el árbitro va a ser Yamil Pozzi. Sí, Yamil Pozzi. De las 3 A. Después, si no digo mal, jugaban Rafael Amorón. Que el árbitro va a ser Sebastián Ranciglio. El Sadra. Bueno, la fecha de... Bueno, a Nueva Chicago y Juventud Unida, como ya dijimos, le tocaba a Julio Barraza. Sí. Después vamos a meternos en los datos de Julio Barraza. San Martín de Tucumán, Instituto de Córdoba. El árbitro es Maximiliano Ramírez. En Estudiantes de San Luis Flandria, el árbitro es Luis Álvarez. En Brown Androgué, Los Andes, Bruno Boca. Localista. Y en Ferro y Gimnasia de Grima de Jujuy, Darío Sandoval. Ferro y Gimnasia de Jujuy. Sí. Sandoval es del Sadra, si no me equivoco. Y Pablo Dovalo va a dirigir Aldo Sibi contra Sarmiento. Se juega mucho esta fecha. Sí. Y bueno, las designaciones de los árbitros no es un tema menor. Aparte hay partidos interesantes, como el de Aldo Sibi y Sarmiento. Uno peleando arriba. Sí, un Sarmiento que pelea por entrar al reducido, pero que no debe descuidar el tema del promedio. Claro. Porque uno, si se deja llevar por lo que es la tabla del promedio, que se suele reflejar fecha tras fecha, uno ve a Sarmiento un poquito legado. El tema es que primero tenés que asegurar la permanencia oficialmente con una determinada cantidad de números. Como lo ha hecho Agropecuario, llegando a 30 puntos. Vos perdés puntos de acá al final, pero ya esos 30 puntos te aseguran de que dependiendo de qué tantos puntos pierdas, si te complicás o no. Agropecuario con 3 puntos más ya está. Sarmiento no llega a 30, creo que tiene 27. Pero viene a ganar la independiente de Rivadavia, mirá si hubiera perdido ese partido. Estaría más complicado todavía. Claro. Bueno, a ver. Julio Barraza, en este torneo. Después me meto con lo que es Chicago. En este torneo dirigió 9 partidos. ¿Para vos qué es? ¿Localista o visitante? ¿Para mí? Sí. Y tira para el local. ¿Sabés que yo pensaba lo mismo? Pero de 9 partidos solamente hay 2 triunfos locales. Apa. Los primeros 3 partidos que dirige son 3 victorias visitantes. Hay que poner en contexto también los equipos. El primer partido que dirige en este torneo es Flandria-Argentino-Agropecuario. Siguiente rival de Chicago, post-Juventud Unida. Victoria 1-0. El sojero, como le dicen. La fecha 3 no dirige. La fecha 4, Aldocibi-Almagro. Victoria de Almagro, 3-1. Aldocibi que venía de ganarle 3-0 a Chicago en la primera fecha como local. Un penal para Aldocibi. Y una roja para un jugador de Aldocibi después. Es un árbitro que cobra muchos penales. Ya te nombré uno. Después viene la derrota 3-0 de Independiente-Riadavia como local contra Agropecuario. Y ahí viene el primer punto del local. 2-2. Ferro contra Brown de Adrogué. Penal para Brown. Convertido. Y el 2-2 final fue por esa vía también. Por medio de un penal. Victoria de Riestra. 1-0 contra Santa Marina. La fecha 12. ¿Y de qué modo haber? ¿Por penal? Exactamente. Por un penal. Ramón Borda fue el que convirtió el penal. Ramón Borda que hace poco jugó en reserva contra Chicago. Nada. Pero no le dio un penal ese partido. Le dio dos. Un árbitro que le gustan los penales parece. Sí, sí, sí. El segundo penal lo derró el negro Velasco, el amigo de Nacho. Lo falló el jugador extranjero. Empate 1-1 de Instituto Hidalmina en la fecha 13. Victoria de Albois de visitante en Santiago del Estero. 2-1. Victoria de Gimnasia de Jujuy 2-0 contra Guillermo Brown. Y el último fue el empate de Flandre y Riestra. ¿Pero cómo fue el gol de Riestra? ¿Te acordás? Por penal, seguramente. Sí. Esta vez el ejecutor fue Soto. Sebastián Soto. Así que dirigió dos partidos a Agropecuario. Dos victorias a visitante. Dirigió dos partidos a Riestra. Tres penales a favor. Ahora cuando nos acomodemos. Me meto en lo que es Barraza dirigiendo a Chicago. Tengo una perlita también de ese partido. Pero, ¿lo querés presentar vos o lo presento yo? Como quieras, no es lo mismo. Mirá que esta oportunidad no se presenta. Bueno, lo presento yo. Dale, dale. Acá está el señor Nacho de Tomaso, el conductor del programa. Bueno, me enteré un poquito más de bombón que sea, ¿viste? Me enteré un poquito más. ¿Viste? Cuando nos presentan a Rial, las cosas así. Me enteré de bombón. ¿Cómo están? Yo estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque... ¿Viste? Bueno... El caos de la ciudad. Es un imponderable. Algunas cosas... Que surgieron y por eso, digamos, una tardanza que no es habitual. Pero sabiendo que están ustedes... Sabiendo que está Marco, está Jonathan, está Matías acá. Uno está tranquilo. No digo que esté tranquilo. Pero sí, a ver, si reflejamos también... No sé la rutina que estaban siguiendo ustedes del programa. Me da la sensación de que si uno tiene que reflejar el momento del plantel de Chicago, lógicamente no se puede estar tranquilo en esta situación. Sí, claramente la situación se ha descomprimido a partir de la llegada de Perazo. Y por lo que sé, ayer entrenaron en doble turno, hoy entrenaron también en Ezeiza, por la tarde. Se está vislumbrando el equipo. Esa tranquilidad también, digamos, la transmite el entrenador, a los futbolistas. Cosa que me parece importante en este momento. Sí, un poco de eso lo anunciamos en la previa del programa, ¿no? Lo desarrollamos. No, no, no. Por eso digo, estoy en bola, ¿no? Vine, capaz que es un tema que ya tocaron. No, no, que Chicago... Lleguenme ustedes... Oye, los conductores son ustedes. Yo vengo acá a seguirlos. Hablábamos de que Chicago necesita cierta serenidad en el fondo, ¿no? Cierta tranquilidad como para empezar a tomar confianza. Un 4-4-2 vital y móvil. Bueno, es un poco de lo que suponíamos. Con un regreso seguro, que es el de Leandro Teijo. Sí. Y con algún que otro regreso también. Por ejemplo, el caso de Monteagudo. Uno descarta que Monteagudo... Monteagudo está a disposición y uno lo vio a Monteagudo en la semana también con la confianza renovada a partir de la llegada del nuevo cuerpo técnico. Y hay que ver, ¿no? Porque a veces se toca de afuera, se percibe. Insisto en el semblante del plantel. El plantel hoy, o sea, lo que vos ves, el gesto es, nos depositamos en manos de perazo. Es como que... Esa situación de que tenían que resolver cuestiones por sus propios medios, dentro de la cancha, antes del partido, en la semana. Hoy ya, digamos, es un tema menos de qué preocuparse. Simplemente están bajo las pautas y los métodos de trabajo de perazo. Eso es lo que uno va percibiendo. Por eso, no deja de ser compleja la situación de Chicago. Sí hay que tratar de llegar con la máxima serenidad al partido frente al duro, Juventud Unida de Gualeguaychú. Durísimo equipo. Este de Osela, que nos tocó verlo allá en Entre Ríos. Era el segundo partido, creo, de Osela. Y son, sobre todo de local, es un equipo duro. Un equipo que muerde, un equipo que no te deja pensar. Un equipo molesto, de esos incómodos. Este es Juventud Unida de Gualeguaychú. No sé si ya también tocaste el tema de la previa. Sí, eso lo desarrollamos un poquito más. Perfecto. Entonces, uno entiende que la serenidad de parte de la gente, el apoyo de parte de la gente va a ser fundamental. Y yo, sinceramente, uno está confiado en que el próximo domingo Chicago pueda sumar de A3. Me parece que va a ser una tranquilidad para todos. Sobre todo para los jugadores. Porque ellos son quienes tienen que salir a la cancha en estos partidos. Y decidir lo que tiene que ver con la permanencia de Chicago en esta categoría. Hablaron de las repercusiones. También me imagino de lo que pasó del bochorno ayer en Monte Castro. No. Bueno, quiero decir, también salieron comunicados, casi al mismo tiempo, llamativamente, comunicados de la Comisión Directiva de Platense y de Olbois, repudiando. A los dos los viste Retiel, Toranzo pasó de Albois a Platense. Digamos, hasta en esas similitudes. Hoy la AFA no quiere quilombo, muchachos. Esta es la realidad. Por eso yo, un tipo como Ken, tampoco me voy a detener en el repudio de Chicago. Porque es una cosa, es sacarme el problema de encima. Hay par de comisiones, de comisión directiva que la pasaron mal. Solidarícense de onda. Públicamente. Hay que sentar posición un poco más firme. Por eso... Mirá, yo estuve ahí, en lo que sería la cocina del quilombo, después de que se terminó el partido y se estaba debatiendo cómo salir de ahí. Y yo no noté esa solidaridad de parte de la dirigente de Olbois. Es más, casi retrucando la situación, que es un poco lo que decíamos ayer. A ver, Olbois saca el comunicado por sugerencia de AFA. ¿Para qué esto quede? La AFA no quiere quilombo. La semana que viene, ya lo dijimos ayer, lo más probable es que le devuelva los 10 puntos que restan a Riestra. Por lo cual, la situación es esto. Yo digo lo que dije ayer, me parece que si no se para un poco la mano, no se controla esto, vamos a tener una desgracia ante el Mundial. Y me parece que no va a ser lo mejor para el fútbol argentino. Si es lo que les importa al negocio del Mundial, que es grande, es grande. Lo fue en el 2014, esta no es la excepción. Se maneja mucha guita, mucha reventa, muchas entradas, tema sponsor, tema, bueno, muchísima guita. Es un negocio gigante. Entonces, de acá a junio, nadie quiere que le rompan las pelotas y que le corten el negocio que significa la Copa del Mundo en Rusia. Es muchísimo, es muy grande. Por lo cual, lo que van a tratar es de sacar... ¿Viste cuando te dicen el árbitro trata de sacar el partido adelante? Van a tratar de sacar adelante y tapar la mayor cantidad de cosas posibles. Yo les digo a los actores dirigentes, uno de los años que está desde este lado, insiste que las cosas no se modifican con esa cosa del misterio, no digamos nada porque después nos tiran a favor. Es todo mentira. Años hace. De la época que dijeron que si Madelon venía a Chicago porque no sé qué era, pariente de quién, Chicago se iba a salvar y que los referinos iban a favorecer y todo ese tipo de cosas, son todos versos que se meten para no armar quilombo. Por eso yo destaco la postura de Germán Kent que responsabilizó, como corresponde a los dirigentes de Alboi, por lo sucedido en Monte Castro. Eso es lo que marca la diferencia entre un líder y el resto. Ese tipo de actitudes, actitudes autónomas, con respecto a lo que es lo políticamente correcto. Así que esto también, dentro del repaso de temas, me gustaba destacarlo. Y más allá de que lo tirábamos a notar, hoy tuve una pequeña discusión, siempre en la cuenta de Twitter con una persona de Alboi, y ya estaban mandando fruta de todos lados. Personas, se puede decir. Sí, los trolls de Alboi. Ya llevaba a decir en un momento, uno, que los dirigentes de Chicago queríamos notar una bandera. Una ridiculez. Una ridiculez, ya les dije, mentís, asquerosamente, sabiendo también quiénes eran. Y con respecto, estaban, eso sí se escuchó, o se leyó en varios lugares, estaban con camisetas de Chicago en la tribuna de Alboi. Algo como si hubieran roto una sacralización, más o menos. Y lo que uno aducía, le digo, muchachos, son uniformes. El uniforme del club corresponde que tenga el escudo de Chicago, y son dirigentes que están dentro de una delegación. 4 a 1 ganó Alboi, se los dije. En el partido de ida, gritaron los goles y se fueron tranquilos. No rompan mal las pelotas. Bánquense el vuelto, en cuanto a las sanciones, y si es que hay alguna, a partir de la conducta absolutamente vandálica de la gente de Alboi, ayer en el partido de reserva. Marco Castro lo reflejó muy bien. Facundo Arguello también. A los muchachos de Diario Popular. Bueno, mi vieja compra Diario Popular todavía. Si voy a tomar las declaraciones textuales de Arguello en el programa, no cuesta nada. Ni siquiera habría que mencionar esto. No cuesta nada mencionar la fuente. Y no es por una cuestión de vedetismo que nos queremos ver en el diario. Porque si uno labura en la producción para sacar una nota, si Castro se va a jugar a Monte Castro, a Cancho de Alboi en el partido de reserva, si uno labura, produce para generar información o reflejar lo que pasa, no cuesta nada. Porque es fácil. Yo repito, tengo wifi, estoy en la redacción. Le choré un poco a este, un poco al otro, y a partir de ahí tomo la información como mía. Eso es periodismo. Si, muchachos, si eso es periodismo. Y encima se cuelga la medalla, me parece que no. Estar lejos de eso. No es estar atrás todo el día en un escritorio, sin salir a la calle, choreando a ver las cuentas de los programas partidarios. No es así. Me parece que ya gente grande, con algunos años de carrera, déjense de romper las pelotas. La verdad es que no tengo en el pelearme tampoco. Pero si uno labura, que es un medio partidario, más responsabilidad tienen ustedes, que son medios nacionales, con mucha tirada. Así que la verdad que son cosas que uno no se termina de acostumbrar porque no se manejó nunca así y no nos vamos a manejar a esta altura así. Pero bueno, evidentemente, no todos pensamos igual con respecto a eso. Así que no, hacía un repaso de las cosas. Yo hoy sí vamos a escuchar la nota de Damián Castellano. Sí, me parece que sí. Es ahora o nunca. Y vale la pena. Bueno, no sé, Castro, cómo... No, yo tengo que acomodar esto porque... Bueno. Mirá, yo les cuento, ¿no? Los partidos que dirigió Barraza a Chicago son muchos. Tengo dos ojitas. Sí, el otro día hablamos con el amigo Aru. Y él recordaba arbitrajes desfavorables. Cosa que coincido. Bueno, yo en la febrera, antes de iniciar el programa, le comentaba a Matías de un partido particular. Que a mí me dolió mucho ese partido. Sí, sí. Que fue el primero después de los dos descensos. No era, no estaba bien predispuesto Barraza con Chicago en sus inicios como árbitro. Un árbitro... Tengo una perlita ese partido también. Perfecto. Yo, a ver, prefiero no... Si me preguntás ahora, prefiero no omitir opinión sobre Barraza. Si querés, omito opinión. No sé, como quieras vos. Como árbitro, no, digo, con respecto a qué significa... En esta fecha decisiva nosotros manifestamos el tema de cómo viene la mano en cuanto a los arbitrajes. Y bueno, en principio sería de buen augurio que Barraza dirija este partido. Después si me preguntaba a Barraza como árbitro... Es un personaje pintoresco. Sí. Barraza es un personaje pintoresco del ascenso. Y ahora, digamos, hubiera muerto en primera vez, pero es de los que hace buena letra, por eso hoy está en la B nacional, ¿no? Sí, terminó siendo simpático en los últimos partidos que dirigió Chicago. Pintoresco, no árbitro pintoresco. Es del plantel fijo hoy de los Comezaña, de los Ed Gutiérrez. Entonces, depende el laburo de ellos, su continuidad, según la letra que hagan de acá al final. Pasa por ahí. Te propongo algo. Manejás, sos el conductor vos, soy Marco. Una tanda, a mí me vendría bárbaro para disminuirlo a esto. A mí para poner en punta la nota. No sé si Matías dispone de lo contrario. Con dos micrófonos, ¿estamos? Sí. Che, el miércoles vamos a sortear esto para sortear. ¿Vos participás, me pareció, o no? Vos participás, no tenés ningún vínculo. Está bien, bueno, vamos a evaluar. Porque le digo que el próximo miércoles, para toda la gente que entra a las redes sociales, a Facebook, a Atracción BIN, vamos a estar sorteando, gentileza de Kevinston, Mataderos, una remera estampada. A elección, o sea, el ganador va a poder ir al local y seleccionar la remera que quiera. Con los tres últimos números de documentos, ya hay 150 personas solamente en Facebook participando del sorteo. El sorteo lo vamos a realizar acá. Lo vamos a realizar con el sistema que tiene Jonathan. Va a salir por el sistema, la computadora, por lo cual ya queda absolutamente fuera del sorteo Jonathan. Lo vamos a hacer, porque no sé si podés manipular tecnológicamente la manera de hacer el sorteo. Una retribución económica por eso, perfecto. Siempre tan sensible. Entonces, a partir del sorteo que hagamos, que después, por supuesto, vamos a sacarle fotos, a publicar también la manera, el número que saca en la computadora, en el sistema, en el programa que tiene Jonathan. Bueno, saldrá el ganador el próximo miércoles. Después, seguramente el miércoles, la semana que viene, los que llamen, alguno que llame acá también va a participar. Lo vamos a sumar en el Instagram de Atracción Berdy Negra, en el de cada uno de ustedes. Entonces, todos los que se vayan sumando, van a estar participando por una remera, una marca importante. A elección, el color que vos quieras, con el diseño que vos quieras. Gentileza de que he visto en Mataderos. Y si este fin de semana tenés que salir, pegate una vuelta. Andá de parte nuestra. Andá de parte nuestra, van a tener una tensión. Juan Bautista del Verde y 5.764, casi esquina la arrasaba. Así que, pégense una vuelta por ahí. Bueno, ahora sí, señor Castro, usted manda. Bueno, nos acomodamos, paramos la pelota y vamos a la última tanda de la semana en Atracción Berdy Negra. Y ya volvemos. En Nueva Chicago, la pelota pasa por Atracción Berdy Negra. Seguimos en Atracción Berdy Negra. Y bueno, yo ya tengo más o menos armadito lo que es Barraza. Dirigió mucho a Chicago. Sí, sí. Yo creo que, me acuerdo, 2008 ascendió. Por lo menos a la B Metropolitana, por lo menos. Bueno, dirige el primer partido de Chicago a la B Metropolitana, que es el partido que yo te decía que... Sí. Todavía me queda el mal recuerdo de esa derrota en Vicente López contra Casuso. 2 a 0, que era la bienvenida de Chicago a una categoría. En la cual nunca había descendido. Qué partido triste ese. Sí. La verdad fue un partido muy triste. Después de aquel descenso, de aquella promoción con los Andes. Tengo la formación de ese partido. Y una... A ver, métale. El equipo que paró en esa oportunidad, la dupla Marcelo y Pérez, formó con Di Olivera. Oreja, Solaberreta, Méndez Cerato. Sinio, Césaro, Martens, Lupino. Martinucho y Brian Ford. Sí. El banco de suplentes estaba conformado por Monjor. Joel Barbosa. Nery Lima. Nery Lima. Los cambios fueron Martens. Proveniente del instituto, sí. Salieron Martens, Oreja y Ford. Ingresó Matías Leme. José Sánchez, que venía junto con Nery Lima del instituto. Exactamente, José Sánchez, sí. Y Cristian Pereira. ¿Saben qué ocupación tuvo Cristian Pereira después de su paso por Chicago? Futbolista no, no se dio. Modelo. Ah, mire usted lo que se pasa el tiempo. Pasan las décadas y se va repitiendo. Yo invito a los oyentes que tengan alguna computadora a mano o su celular. Que google Cristian Pereira en una baldosa. Modelo. Y ahí refleja lo que fue la trayectoria de ese jugador que jugó en el Federal A, Federal B. Nos saldró Maiochi primero, ¿no? Pero viste que Chicago siempre tiene antecedentes. Increíble. Los goles de Acazuzo fueron de Leonardo Romero y Lucas Martela. Fue expulsado Eduardo Méndez por doble amarilla. Esa fue la bienvenida de Chicago a la AVE Metropolitana. Sí, una bienvenida. Y aparte, en ese momento, Acazuzo, digamos, un rival... Que nos cantaran... Identificar... Que nos íbamos a la C, la verdad que fue impactante. No, 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 fue bravo. No, y también decir que en ese momento Acazuzo todavía no había jugado tanto en B Metropolitana, sino que era un equipo característico de la primera C y de la primera D, ¿no? Sí, creo que asciende en 2005. En ese contexto, o sea, siempre hasta en Sornas se decía, vamos a jugar con Acazuzo, con... Y bueno, era todo un símbolo jugar con Acazuzo el primer partido. Es más, no conocemos su cancha. Después del... No, es que es imposible. Su cancha no puede... Está habilitada para jugar profesionalmente, digamos, ¿no? Creo que desconozco si tiene alguna tribuna. Creo que juega reserva ahí. Claro. Creo. Había una montaña a los costados, sí, pero no mucho. Por eso nunca jugó en su cancha. Bueno, Barraza dirigió a Chicago 21 partidos. Mirá vos. Sabés que la está pasando bien, ¿no? O sea, el historial de... Mirá, cara, vos tezo, boludo. Si la gente está pegando el mismo... Este tipo está fuera de foco completamente, Matías. Bueno, pero hizo un buen primer tiempo, Matías. Hizo un buen primer tiempo. Se me cae en el segundo físicamente porque no se acuesta temprano. Se me cae físicamente en el segundo. Modelo no sos, ¿no? Perfecto. Va en la otra sintonía. Él es más de... No zona norte. Zona... A ver, noroeste. Vicente López. Tirando a... No, tirando a... A San Martín. Tirando... San Miguel. San Miguel. Claro, una cosa así. Tira para esos lados, Matías. Va por esos lados. Ahí se va a sonar. Después hay que volver, ¿no? Sí, sí. 5 o 6 de la mañana y hay que volver. Complicado. Y que no te tengo una alfomeremia porque estás hasta los huevos, ya te digo. Bueno, te decía que dirigió 21 partidos y en resultados no le fue mal a Chicago. Mirá. 7 victorias, 10 empates, 4 derrotas. Hay que poner en contexto los empates. Hay que poner en contexto los empates, que muchas zonas de M. Metropolitana. Chicago siendo protagonista, habría que ver qué tanto le habrán servido esos puntos. Ese fue el primer partido que yo te decía contra Casuso. Le cobró 3 penales a favor en 21 partidos. Es muy particular para gesticular Barraza a la hora de cobrar penales. Sí. Le cobró un penal y se le... Viste, sí. Un penal que le cobró... Lo bancamos, lo bancamos. Desde este programa bancamos a Barraza. Ahí está. Fue contra Brown de Adrogué en el torneo 2010-2011, pero la particularidad es que le cobró dos al equipo de Vico. Claro. El penal lo convirtió Ferrer. La victoria fue 3-2, dos de Ferrer y uno de Carboni. Y los dos goles de Brown fueron de penal, David Ledesma y Christian Biglia. Ah, sensible sería con el tema de... Sí. Hay algunos triunfos sobre la hora, caso en ese mismo torneo contra San Telmo de visitante. El Mudo Ruiz de penal. Penal discutido por la gente de San Telmo. Después hay detalles, ¿no? De Barraza dirigiendo a Chicago, pero contra los mismos rivales en un mismo torneo. Ida y vuelta. La temporada 2008-2009 dirigió 3 veces. Uno es el que comentábamos, contra Cazuzo. Y después dirigió las dos veces contra defensores de Belgrano. El empate 2-2 allá en el bajo. Goles de Luciano Cipriani y Maximiliano Zanelo para el dragón. Para Chicago había convertido Facundo Arguello y Darío Gigena. Y después en Mataderos, 1-0 con un gol agónico de Mudo Ruiz. Dirigió los dos partidos contra defensores. Son defensores que siempre es de peso. Más que nada en la mesa. No, no, era como un... Le venía bien a los dos ese árbitro. Después dirigió también varias veces a Chicago contra Italiano. Una derrota 2-1 con gol de Ferrer. Si no me equivoco, el centro lo tira Testa. De noche fue ese partido, si no me equivoco. No, o tarde noche puede ser. Tarde noche. Fue la cuarta fecha del torneo 2010-2011. Ah, no, perfecto. Y después un empate 0-0 en Mataderos, en ese mismo torneo. Hay otro empate 2-2 contra Italiano. Goles de Gomito y Alfaro. ¿Esto en cancha de Italiano? Puede ser, no tengo el estadio. No, porque hubo un 2-2 en cancha de Italiano que terminó con algún expulsado. La gente italiana puteando, bueno, fue... Fue expulsado Carboni por doble amarilla. Claro, ese mismo torneo. Y Sebastián Gómez en local. Yo me llevo por esa memoria, no me pida más. Cristian Rami y un ex-Chicago, Alejandro Meloño. Claro, sí, fue ese partido. El uruguayo Meloño. Que también participó en la selección de Uruguay, es juvenil. El siguiente partido después de ese que dirige a Barraza es contra el magro de visitante, gol de Raúl Becerra. Becerra. Y fue expulsado Serrano. Bueno. Si no tuviéramos que sufrir tanto, sería un partido atractivo. Después de ese partido con Almagro dirige dos veces a Platense. Todo en el mismo torneo. En la fecha 40, un empate 0-0 en Mataderos. Chicago ya estaba clasificado en el reducido. Lo único que se jugaba era la posición. Platense sí se jugaba... Si ganaba, modificaba la posición. Sí. Y bueno, después se cruzan Platense y Chicago en semifinales. Y fue victoria de Chicago 3-0. Con un penal a favor de Chicago que fue ejecutado por Carboni. No, por Gomito. Si no me equivoco, Carboni erró un penal, pero creo que es con los Andes, no con Platense. Los goles fueron de Gifo y de Carboni. Los últimos tres partidos que dirigió fueron en la B Metropolitana. Dos empates y un triunfo. La victoria fue con Comunicaciones. Un triunfo clave para la permanencia de Guede en el cargo. Sí. Penal para Comunicaciones. Gol, convertido por Iván Agudiak. Acosta y Lanaro habían hecho los goles de Chicago contra el cartero. Isaac Acosta. Perfecto. Había dirigido en campana de visitante. Empate 1-1, gol de Sainz sobre la hora. Luego del gol lo expulsa Gifo. Y el empate 0-0 en Mataderos, que fue el último partido que arbitró Barraza a Chicago. Una de Cal y una de Arena. Sí. Pero la de Cal, viste, según cuando viene. Es importante. Pero bueno, Julio Barraza va a ser el árbitro del partido. Ilustramos, respaldamos, ¿no? Con los datos de Marco Castro y los antecedentes de Barraza dirigiendo a Chicago. En 2009-2010 dirigió Almagro Chicago. En 3 de febrero. Gol de Boderone. El gol de gol. Y Alberto Saqué para Almagro. Perfecto. Estos son, insisto, los antecedentes de Julio Barraza, que últimamente, en los últimos años, ha sido, qué sé yo, bienvenido aquí en Matadero. Bueno, igual estaremos atentos e, insisto, va a depender mucho de lo que haga el equipo. Lo importante es que el equipo esté tranquilo, esté sereno, como para tratar de revertir esta situación. Saluda a la gente mientras ponga el público. Bueno, saludamos a la gente de Sanitarios Lugano, ubicado en Murguiando 4500. Algún desperfecto que tengas con griferías, con sanitarios, ya sabés, podés ir a Sanitarios Lugano, Murguiando 4500, o si no, 4601-4030. El teléfono para comunicarte con la gente de Sanitarios Lugano. Que presenta esta nota que prometimos, Damián Castellanos, y creo que presten atención, porque hay una historia atrás de esta nota, que tiene que ver con la presencia del padre de Damián Castellanos, que habitualmente lo acompañaba siendo futbolista. Pero, ¿qué se lo vamos a contar nosotros? Escúchenlo, que esto lo cuenta Damián Castellanos, que vuelve, como él dijo y como lo dice en la nota, a su primer amor. Y esto lo había dicho, insisto, fui testigo cuando se encontró con el padre, que no estaba bien de salud, se lo dijo al padre, viejo, vuelve al primer amor. Esto nos decía el ayudante de campo de Walter Perazzo, Damián Castellanos. Bueno, estamos con Damián Castellanos. A ver, recién salías de la cancha, te encontraste con tu viejo, y le decías a tu viejo, volvimos al primer amor. Sí, la verdad que son muy lindos recuerdos. Mi viejo ya tiene problemas en la cadera, le cuesta caminar todo, y se vino al primer entrenamiento, y se emocionó al verme de vuelta, porque sabe lo que significa para mí Chicago, y lo que significa para él, porque él dijo que en el fútbol pasó los mejores momentos, de su vida, viéndome jugar y defender la remera de Chicago. Así que fue un momento muy lindo. ¿Se te había emocionado también y conmovido con la visita de tu papá? Sí, 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 porque es volver en serio al primer amor. Es Chicago, mi casa, conozco a todos, me conocen. Siempre di todo, hice pasar a mi familia, la pasé yo espectacular, así que por eso me emocioné, porque verlo a él, que le cuesta caminar, venir a verme el primer entrenamiento es muy significativo para mí. Ahora, ¿conoces a Chicago, conoces al club? ¿Son conscientes, recién hablamos con Walter, de la situación, que no es la mejor, no es la más cómoda? Digo, ¿hicieron una evaluación antes de tomar la decisión de venir y agarrar este desafío? Sí, de ese tema, viste, siempre es mejor que hable Walter. La evaluación que se hizo, más que el lado por el corazón. Digo, porque él también tiene vínculos afectivos. El barrio, él nació acá, ha venido a entrenar para jugar cuando yo era jugador, y después, por circunstancias, no pudo, pero él es de matadero. Yo jugué toda mi vida, ocho años acá, salí de acá. O sea, lo primero que se vio es lo afectivo, se pidieron una mano y acá estamos. Y además creemos que hay material para salir adelante. Primera impresión, lo que te encontraste. Me imagino, ¿conocen el plantel? ¿La predisposición, el ánimo, que lógicamente no va a ser el mejor? No, pero siempre pasa cuando te toca irte y viene otro técnico. Siempre el jugador toma una inyección anímica importante porque ver caras nuevas, proyecto nuevo, es el golpe que por ahí necesitas para salir adelante. Digo, como hoy, como parte del cuerpo técnico de Walter Perazo, ya te pasó como jugador. Digo, ¿qué soñás después de estos seis partidos? Y que se repita lo del noventa y pico. Lo del noventa y nueve. Lo del noventa y nueve de salvarnos. No tan, que no sufrimos tanto, ni lo despido, porque fue gracias a Facu sobre la hora. No, no olvides, Bringenchen, Charaló contra Arsenal. Muy sufrido, que no suframos, sí. Que sabemos que Chicago es sufrir, pero que no se sufra tanto, pero que sea el mismo final. Bueno, Damián, un placer volver a verte y nada. Tantos años, ¿no? Tantos años, sí, siempre nos vamos viendo en todos lados y es un sueño para mí. No me pude retirar como jugador con la camiseta esta, pero ahora me toca estar acá y es un sueño cumplido. Bueno, muchas gracias, Damián. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo, abrazo. Una linda nota con Damián Castellano, con quien nos conocemos hace verdaderamente muchos años. Sí, y en una situación similar, si se quiere, con el deslace final para Chicago, tan sufrido con lo que es la lucha por no descender. Claro, particularmente. Y decía, bueno, lo que pide es no sufrir. O sea, no sufrir como... ¿Qué te marca esto? Y ya, bueno, usted va a decidir, Marco, cuando nos vamos con Jonathan. Son los que deciden. Esto te marca primero, y la palabra de Perazo, y la palabra de Damián Castellano, son conscientes de la realidad. Que parece poco, ¿no? Pero ¿cuánto significa que estos tipos sean conscientes de la realidad? Que el plantel también había asumido esa responsabilidad, ¿no? Sabía lo que se jugaba a Chicago. Después nos dieron los resultados, y eso hizo que se acrecentara más. Y al desear no sufrir, como en aquella oportunidad, inolvidable, inolvidable, pero un padecimiento total fue. Chicago estuvo cinco minutos a la vez metropolitana en aquel momento. También saben que no le va a sobrar mucho a Chicago también para sacar parte de la situación. Entonces, ante esta conciencia, digo, esta energía, lo escuchamos a Damián Castellano, me parece que reflejan, sin verso, un poco lo que son Perazo y Castellano, más allá de los gustos y los perfiles que podés preferir como técnico. Dos tipos sencillos que vienen a aportar eso o a tratar de transmitir eso, por lo menos en estos seis partidos, que creo que es el mejor camino. Bueno, Damián Castellanos puede ser una clave en ese sentido de haber vivido esa situación que es bastante similar a esta. No sé si lo hubiera tenido otro cuerpo técnico. Creo que en la previa el más indicado era Marchesi. Pero si buscabas uno de afuera, me parece que este cuerpo técnico era el más indicado. Insisto, yo creo que pasa por ahí y nada, uno tiene la tranquilidad de que se es consciente de la situación. Creo que estos mismos testimonios que escuchamos, digamos, y este mismo clima es el que se transfiere a los jugadores. Que esto me parece importante. Dejamos saludar a la gente de Centro Automotor Diego. Centro Automotor Diego, les decíamos lo mejor. Es un nuevo emprendimiento. Invito a Nato Sabia, 4461 Villa Insuperable, 4453-2003. Ahí te podés comunicar. Inyección electrónica, motor en general, frenos, embragues, ahí en Centro Automotor Diego. A quien saludamos, como la gente de Max Diseño y Comunicación Gráfica Integral, contactanos en www.maspublicidad.com.ar. Ahí vas a tener una opción para lo que vos o tu empresa necesites. Los lentes sí, estaban en mi casa al final. Por suerte. Igual tengo que pasar por lo de Analia en Optica.com porque me parece que... Piden el cambio. Sí. Menos mal que no estés. Un amigo me dice... Un amigo que se dedica... Es del rubro del arbitraje me dice... Perfecto. Me da su opinión sobre Julio Barras. Gracias. Le mandamos un saludo grande. Sí, mientras vos estabas en camino habíamos hablado de lo que es Barrasa en el torneo. Y no son los lácteos. Y un saludo también para la gente de CNC Automotores. Repuestos y accesorios para Renault, Peugeot, Citroën, e-Fort, CNC Automotores, Juan Bajusto, 6153, Ciudad de Buenos Aires, 45830120. El locutor está de vacaciones. Cuando venga está todo grabado. Se acumuló el trabajo. Se acumuló, se acumuló. Pero también se limpió. Por lo cual estamos equilibrados. Y un saludo para la gente de Chicago Tennis Club. Porque este fin de semana. Para matar la ansiedad el domingo. Mirá cómo está este pibe. Es un bochón. Andá en dirección. Andá en control. Andá en control. Te pido, por favor. Llamá a la gente de seguridad, Jonathan, por favor. Que desaloje a Matías de acá. Sí, sí. El segundo tiempo, una cosa de loco, viejo. Una cosa de loco. Así que... ¿Cómo, cómo? No estará bajo los efectos de estrupefacientes, ¿no? No, no. Lo creo. Igual acá tenemos... Acá apoyás el dedito en las huellas digitales y salta la ficha. Por eso Gutiérrez no pudo entrar más a la radio. No pudo entrar. Metió el pulgar y empezó... ¿Viste la sirena? Vino a la cara, un quilombo. Por eso el otro día entró por la ventana. Sí, el otro día entró por la ventana porque por la puerta si tiene que meter al dedo a Gutiérrez, cagamos. No podemos. Un saludo a Gutiérrez. Yo lo espero otra vez, ¿eh? También. Espero que... Gutiérrez es como Dios. Está, aunque no está, pero está. No, está siempre. Nunca lo... Gutiérrez sigue los créditos porque lo bancamos. Lo bancamos a morir. Seguramente iba a estar mucho más despierto que usted. Escúcheme, un saludo grande a Chicago Tennis Club. ¿Por qué? Vamos a matar la ciudad. El sábado, Chicago Tennis Club, cancha de polvo de ladrillo. Viene la mejor época del año. Otoño, solcito, 20 grados. ¿Qué querés? Con 35, dejáme romper. No, en verano de eso es frío. Ideal para hacer... A mí me la conté. Ideal para hacer deportes. Chicago Tennis Club. Te falta la raqueta. Esto tiene la paleta de madera todavía. No, te dan una raqueta con encordados, todo. Entonces te pagás una vuelta por Chicago Tennis Club, sos socio de Chicago. Tenés la cuota al día y vas a pasar un momento bárbaro. Caroy, 2.990, al lado de la Escuela de Artes y Oficios. Y si no, 4, 6, 8, 7, 5, 6, 9, 9. Chicago Tennis Club, un saludo grande. Los socios entran el domingo con la cuota de febrero, paga. Perfecto. Los socios entran con la cuota de febrero, estaremos con toda la cobertura del partido de Chicago, Juventud, Nida y Guadalajara. Echó un partido duro. Sí. Va a ser un partido bravo. Partido bravo, el único antecedente demuestra lo contrario, que fue la última goleada que tuvo Chicago en la categoría. Pero digamos, Ocela le dio una impronta a este equipo que no tiene, no le sobra mucho, pero te muerde en los tobillos. Digamos, esa es la característica de este equipo de Entre Ríos. A ver, algo más. Un recuerdo. Hoy en el mundo del fútbol, digo, ha conmemorado o ha homenajeado a René Hozeman en el día de su fallecimiento. Son esos personajes excepcionales. Difícil que se los pueda imitar. Hay anécdotas de René Hozeman, uno le ha tocado. También tenía alguna experiencia con alguna nota. Y no tanto, digamos, una rueda, una charla con él muy interesante. Y me quedó de ese personaje, y lo digo con mayúsculas, la anécdota de cuando él fue convocado para el Mundial 78. Él vivió en la villa, ahí en Belgrano. Y en esa época, la época de los milicos, y sobre todo en la época del Mundial, se quería mostrar una Argentina derecha y humana. Y se quería mostrar una Argentina donde la basura era tapada bajo la alfombra. y él, mientras estaba concentrado, junto con la selección que luego salió campeona del mundo en el año 78, se enteró, estando concentrado, que las topadoras, las topadoras de Cachatore, habían pasado por la villa. Y contaba, y lo escuchaba, que decía que se paró en la esquina de donde él vivía a llorar no sé durante cuántas horas. Y era un tipo así. Era un tipo que, por ejemplo, cuando pasa Huracán a River, la gente de River, para sacarlo de los lugares, digamos, donde él se manejaba, que eran sus raíces, un tipo que siempre defendió sus raíces, siempre defendió sus raíces. Le compró una casa, una mansión, creo que por el barrio de Belgrano, si no me equivoco. Y dijo, creo que duró un mes. Y volvió a su casa. No sé, no me acuerdo si eran los dirigentes de Huracán o los de River. Hay muchas anécdotas y muchos mitos sobre jugadores que han pasado peripe... Era un futbolista de excepción. Tenía algunas dificultades lógicas con el alcohol. Por lo cual, si no fuera, imagínese si hubiera sido un tipo que también el entorno, el contexto influía tanto. Era un verdadero fenómeno. Era un verdadero fenómeno. y ahí nacen muchos mitos que son verso, pero a él verdaderamente lo pusieron en una bañera con hielo para jugar antes de un partido con River y después termina convirtiendo los goles en los minutos que pudo jugar. Un tipo de raíces muy humildes que nunca renunció a esas raíces más allá de que tuvo la oportunidad de hacerlo, que nunca le importó la plata, que en los últimos tiempos tenía camisetas de los mundiales, de los partidos que jugó con la selección, de los partidos que jugó con River, de los partidos que jugó con Huracán y que las remataba por muy poca plata, camisetas de selecciones vintage que no tendrían un precio, o sea, el precio se lo pondría un coleccionista y era lo mejor por una poca cantidad de guita se deshacía de ella. Un personaje amigo de sus amigos, un gran jugador de truco, un personaje de excepción, pintoresco, riquísimo para tratar de leer sobre su historia, pero sobre todo las cosas buena gente. Así que nada, como gente del fútbol, como gente del fútbol, nuestro homenaje para René Hoxeman. Por todo esto que les contamos y algunas cosas más que nos ha tocado vivir charlando con él o leyendo o simplemente escuchándolo en algún programa o en algún reportaje. Así que nada, este recuerdo me parece, no es para todo el mundo, son tipos que rompen el molde, son tipos de excepción, excepcionales, son excepciones a la regla y no son muchas. Así que bueno, nos estamos despidiendo. Así es, de mi parte, hasta la semana que viene, esperemos que Chicago gane, Dios quiera que Chicago gane. Vamos confiados, vamos confiados, no, yo, el deseo es, bueno, supera todo, pero bueno, vamos a estar ahí presentes, atentos, para que Chicago pueda conseguir una victoria frente a este equipo de Entre Ríos. Bueno, Matías, ¿cómo están? Bien, bien, hasta... ¿Este fin de semana qué va a ser? Y... No sé si dormir. Tengo que ir a las facultades. Bueno, eso mañana. Trabajar. ¿Y después a la noche? No, no, dormir temprano porque toque el partido. Perfecto, a ver, el partido va a dormir temprano. Claro. ¿No va a beber alcohol? No, no. ¿Sobre la noche? No, cero, cero. También, domingo. Y al otro día ya curso, así que no puedo. Me cuesta, creerle, pero bueno, vamos a ponerle una ficha. Bueno, nada, de nuestra parte nos estamos despidiendo, Johnny. Sí, nos estamos despidiendo. Faltaría el final y ya nos vamos. Pero bueno, cierra Castro, cierra Castro. Me parece. Castro abrió, Castro cierra. Así que nada, bueno, la vuelta de Teijo. Montevideo a disposición. Vivas, creo que vuelve el partido con Carlos en Casares. y no mucho más. El domingo nos reencontramos. Mañana es en fútbol. Nos reencontramos el domingo y Atracción Verde y Negra abrirá la semana, esperemos que con un triunfo. Así que, como decís vos, Nacho, que me das la oportunidad de cerrar el programa, a todos los que están del otro lado, muy amables, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.